Todos nosotros hemos tenido la experiencia de traicionar a alguien. Hablamos de alguien. Tu chisme fue corriendo y le llegó a él o ella. No era algo sin importancia, sin embargo, es algo de importancia. Puede ocurrir en estas formas. En el momento en que alguien realmente necesitaba tu palabra de aliento y tú no dices nada a pesar de saber que lo deberías haber hecho, cuando alguien realmente necesita ser ayudada. No le extendiste su mano. Te negaste. Quieraste su corazón. Eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús durante los últimos días de su vida. Se quedaron dormidos cuando pidió ayuda con su oración. Ellos se escaparon en el momento de su detención. Alguien como Pedro incluso dijo que nunca había oído hablar de él. Deben de haberlo hecho porque pensaban que todo estaba perdido, que nunca lo volvería a ver, que había sido uno de esos perritos de sus vidas que pasan por encima y se olvidan. Pero eso no fue así. Habían oído de las mujeres que ya no estaban en su tumba, que había resucitado de andaba por hoy. Con razón no es les ha parecido a ellos, sino a aquellas mujeres. Los hombres estaban discutiendo esto, sentados juntos con una relativa seguridad de una habitación en el alto piso. Querido curando, de repente apareció y se puso en medio y dijo, Esa palabra era suficiente. Ellos comprendieron de inmediato que a pesar de que lo habían abandonado, él no los abandonó a ellos. Su dirección no deslizó la relación de Jesús con ellos. La confianza en sí mismo de Jesús era tan grande que su traición no impudió su amar. Ya les había dicho que nada sería capaz de desechar su amor, que siempre permanecería con ellos. Pasó lo que podría pasar. Entonces, sopló sobre ellos diciendo, Como el Padre me envió, también yo os envío. Con ese mismo aliento, nos dio su amor, confianza en sí mismo, y el poder de perdonar. Gracias. 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 Gracias.